A si cocaño, marino el abusador, hay problema, Eury y Maragol. Pero y por qué te da pa' mi si tú te quieres dadarte por la nariz que de la grasa que tú andas buscando y por aquí hay moli, hay cryper y cuaygui, también tengo una vaina que más que dos de verbin dan funditas se fundieron y se la bebieron pensaban que estaba en vicio y se la bebieron se fundieron se fundieron y se la bebieron se llenan de odio cuando con Ibael bebieron se fundieron se fundieron y se la bebieron pensaban que estaba en vicio cuando se la bebieron se fundieron se fundieron y se la bebieron 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 vieron se la bebieron vieron se la bebieron El reto para la mala de que se conoce, fundirte que llevando el sistema para que usted me fuese, ya, 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 ya. Por algo pasa eso, que uno se pasa hoy, que lo rompe leo un hueso. No me digas que no, que ya yo estoy en eso. Acabe que el chiquirin y le suena el par de fe. En mi se lo me vieron. Todo bien, todo bien. Vieron, se lo me vieron. Se lo me vieron. Todo bien, se lo me vieron. En mi se lo me vieron. Todo bien, todo bien. Vieron, se lo me vieron. Se fundieron, se fundieron. Se fundieron. Si fuerzaron con este menor. Y más que yo bajé con Marino el abusador. No volte conmigo pa' que te vayas mejor. Que ya toco franquete y te lo pide ese amor. Henry, mira, se fundieron esa gente. Pensaban que estaba fundido de la mente. El que inventa con el loco se le pega corriente. Esa gente no se baña ni en el bajo, permanente. En mi se lo me vieron. Todo bien, todo bien. Vieron, se lo me vieron. Se lo me vieron. Todo bien, todo bien. Se lo me vieron. En mi se lo me vieron. Todo bien, todo bien. Vieron, se lo me vieron. Se fundieron, se fundieron. Anthony Singer se está dejando ver. El Gordén. Chris Papele. 4-2 pa'l mundo. La manada record. Sí, ya se va a ir todo el mundo. Sí, sí, sí.